Buenas prácticas para proteger las aguas de los fitosanitarios. Los fitosanitarios son las medicinas de las plantas. Como los medicamentos, es muy importante aplicarlos de la forma correcta. Un aspecto importante es proteger el agua de posibles contaminaciones. Existen dos rutas de entrada principales de fitosanitarios al agua, la puntual y la difusa. La contaminación puntual suele suceder por el manejo incorrecto del producto antes y después del tratamiento. Estas son las buenas prácticas para evitar la contaminación puntual de las aguas. 1. Limpia el pulverizador en el mismo campo donde has realizado el tratamiento o en lugares habilitados para la recogida de efluentes. 2. Recoge los efluentes para gestionarlos a través de un sistema de gestión de efluentes o aplícalos en el mismo campo tratado sin superar los límites establecidos. 3. Realiza el triple lavado de los envases vacíos al terminar la preparación del caldo y échalo a la máquina de aplicación. Así podrás entregar los envases limpios en un punto de recogida autorizado. 4. La contaminación difusa suele ser causada por la escorrentía, el drenaje, la lixiviación o la deriva de productos fitosanitarios. Estas son las buenas prácticas para reducir el riesgo de la contaminación difusa. 1. Calibra tu maquinaria en función del cultivo que se va a tratar. 2. Utiliza boquillas de reducción de deriva. Pide consejo a la empresa o a tu asesor. 3. Respeta una distancia de 5 metros sin tratar hacia los cursos de agua si no hay otra indicación en la etiqueta. 4. Establece estructuras de retención y dispersión como bandas de vegetación. 5. Realiza las labores perpendicularmente a la pendiente siempre y cuando sea posible y no supongan un riesgo de vuelco. 6. Aplica el mínimo laboreo o la siembra directa. 7. Evita la compactación del suelo utilizando la maquinaria adecuada, como por ejemplo neumáticos de baja presión, o en lo posible, evita entrar en suelos húmedos. 8. Aplica la rotación de cultivos incluyendo cultivos con raíces pivotantes siempre que sea posible. 9. Buenas prácticas para proteger las aguas de los fitosanitarios. BASF. We create chemistry.